En la madriguera donde yo tengo que trabajar, la madriguera es un nido de rata. Bueno, pero Javier, igual es ofensivo, ¿no? Ofensivo es en este país donde se producen alimentos para 400 millones de seres humanos, se les cobra impuesto al campo por un 60%, se lleva el Estado del alimento de 240 millones de seres humanos y de 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Eso es violento. Es decir, con lo cual, digamos, y tener 40% de pobres y de haber sido el país más rico del mundo en el inicio del siglo XX, hoy somos 70, 80 al tipo de cambio oficial y 140, 150 al paralelo. Eso es una ofensa. La ofensa es que, digamos, en los últimos 40 años los únicos que progresaron fueron los políticos. Y lo más agresivo de todo es que cuando vos ves la dieta de un político que gana mucho más que el individuo mediano de la economía, ¿sabés qué es lo peor de todo? Cuando vos mirás el nivel de vida que tienen, no se condice con lo que ganan. No tengo, digo, por qué ser contemplativo con tipos que son chorros.